Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pese como tu, yo también me tienen pu-pu En un rato te busco, voy y trato rojo Yeah, no hay nadie como tu ¿Por qué no hay nadie como tu? No hay nadie como tu, tu, tu Nadie como tu, tu, tu 3, 2, 1 No hay nadie como tu, 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 tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!